Estamos de vuelta en Punto Económico y ahora nos acompaña el abogado José Osorio, él es socio de A.E. Tributaristas. Vamos a hablar sobre un tema de vital importancia ahora para todos los trabajadores independientes, que es el hecho de que a partir del 1 de agosto, un sector de trabajadores independientes van a tener que pagar, bueno, digamos, se le va a tener que retener el ingreso que perciban, un monto para el pago de su sistema de pensiones. Buenas noches, bienvenido, señor José Osorio. ¿Cómo está? Qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría primero ponernos un poquito en contexto y entender quiénes son aquellos trabajadores independientes que van a tener que aportar a partir de ahora un monto para el tema de su sistema de jubilación, su sistema de pensiones. Bueno, a esto se le llama el ámbito de aplicación. Entonces, los sujetos son los trabajadores independientes que perciben rentas de cuarta categoría, es decir, no están en las planillas de las empresas, y que son al 1 de agosto del 2013 menores de 40 años. Sí, ese es el ámbito en principio. Si gusta, podemos ir profundizando un poquito, porque no por percibir una renta de cuarta categoría, automáticamente estoy obligado a aportar, porque podría darse el caso, y aquí vamos distinguiendo los que perciben pura cuarta categoría, y los que perciben cuarta y quinta categoría, porque podría usted estar en planilla en una empresa y además emitir recibos de honorarios por otros lados. Una consulta para que nos quede claro. Cuando estamos hablando de renta de cuarta categoría, es únicamente aquellos que emiten recibos de honorarios. No hay ninguna otra persona que esté en renta de cuarta categoría fuera de los que emiten recibos de honorarios. Es correcto, porque las rentas de trabajo son de cuarta categoría, que puede estar en planilla o en recibos de honorarios. Entonces, otras rentas de capital no es el punto. Si usted alquila su casa o esas cosas, ese es otro tema. Eso lo digo porque hay un régimen de la cuarta-quinta. Es decir, hay una de cuarta que es emisión de recibos de honorarios, hay una de quinta que es estudiar en planilla, pero hay una cuarta-quinta. La cuarta-quinta, para no confundir con tecnicismos a las personas, es una cuarta, dado que no están en planilla propiamente dicho, y es un régimen especial medio híbrido, pero para fines prácticos es una cuarta categoría. De acuerdo. Es decir, definitivamente las personas que están en cuarta-quinta igual emiten recibos de honorarios. Así es. Ok. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el nivel, el ámbito de la aplicación? Para ir avanzando en el ámbito, entonces, si por ejemplo el señor Juan Pérez es un jardinero que otorga y cobra los recibos por menos de 750 soles, podría ser 700 o 749 soles, incluso 750, no, perdón, 749. En ese caso, y eso es lo único que ha cobrado en el mes, no está obligado a estar dentro de este régimen. Un caso segundo, primero hablemos de los que no están incluidos. De acuerdo. El señor José Gómez, por poner un ejemplo, trabaja en una empresa y digamos que gana un sueldo mínimo. Entonces, si percibe, aunque sea 5 soles por rentas de cuarta, podríamos decir, pero 5 soles es muy por debajo del importe de 750 que uno lee de entrada en la norma. Pero en la norma dice que para esta clase de trabajadores tienen que sumar las dos rentas y si es que supera los 750, en ese caso también sí estaría afecto. Y ahí entramos ya a un tema de tasas, que si gusta lo vemos ahora o más allá. Sí, lo ahorita vamos a ver. Sí, entonces es importante distinguir esos dos ámbitos de los que no están incluidos. De acuerdo. Contrario a censo, aquella persona que percibe rentas de más de 750, sí. Y las personas que perciben combinado que supera los 750 también. De acuerdo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquellas personas, por ejemplo, que están ganando. En realidad, las personas que ya ganan el mínimo, la remuneración mínima vital, que son 750 soles, ya de plano están incluidas para, digamos, si es que emiten, basta un recibo adicional. Basta que sea un sol de recibo. Y ya está afecto. Igual y está afecto. Sí, porque la norma que me estoy revisando es efectivamente es igual o mayor a 750. Ok. Entonces, de 750 para adelante, sí. Digamos, es casi una regla general, entiendo que es casi una regla general, que todas las personas que están en planilla y que emiten un recibo bono horario, sea cual sea el monto dado que en planilla, la remuneración mínima vital es 750, tienen que pagar de todas maneras por esa... Para hacerlo fácil. Para hacerlo fácil. Sí. Sí, sí. Ok. Vamos al primer cuadro. Es como... Digamos, hay dos caminos, antes de ir al primer cuadro. Hay dos caminos para las personas. Una tiene que ver con si yo quiero pagarle, digamos, o depositar mi dinero en una administradora de fondos de pensiones privada o quiero hacerlo en la administración pública o en la ONP. Correcto. Son los dos caminos que yo tengo para escoger. Son los dos caminos. Yo me inclino a pensar por el fuerte empuje que ha habido hacia las AFPs para los trabajadores privados, que probablemente la mayoría va a optar por el sistema privado, pero hacen bien en el legislar para el público. Me refiero para el trabajador privado que quiere irse al sistema de la ONP. Y que entiendo, y es un tema para analizar en otra oportunidad, la gente que está muy cercana de cumplir los 40, algunos dicen que les podría convenir ir a la ONP porque si no llegan a una remuneración mínima cuando se vayan a jubilar, si hay un piso en la ONP. Pero ese es otro análisis matemático. Bueno, sería bueno responderlo también, ¿no? Porque me imagino que es una pregunta muy importante. Es una pregunta bien importante, pero sí es un tema... Bueno, lo vamos a ver al final, en todo caso. Vayamos con la línea de la entrevista. Entonces, hay dos formas. Una es el sistema privado y la otra es el sistema público. Vamos al siguiente cuadro para entender, entonces, si yo quiero irme a una AFP, ¿cómo me inscribo? ¿Cómo decido el camino? Bueno, como aparecen ahí creo que los cuadros... Acá lo tenemos, justamente. Sí, todo esto gracias a la tecnología es muy fácil, se accede a Internet y prácticamente es tan amigable los sistemas de hora que usted sigue el camino y es casi imposible que se pierda, ¿no? Entonces, más aún, si los trabajadores están afiliados o van a cobrar a través de una empresa, no es tanto que, digamos, vamos a ponernos en ese supuesto, sobre todo para las personas que tienen menos nivel educativo. Señor, yo nunca he entrado a Internet, pero resulta, y en esto me voy metiendo un poco hacia adelante ya de la entrevista, que el usuario del servicio de estos trabajadores, como es solidariamente responsable si no retiene y paga al sistema privado o a la ANP, entiendo que aun cuando no esté puesto en la norma va a tener un estímulo para usar sus propios recursos humanos, ayudarle a las personas que no conocen Internet a inscribirse, porque le conviene a la propia empresa no incurrir en esta responsabilidad solidaria, ¿no? Claro, y eventualmente en multas por no haber hecho el pago. Correcto. Pero, digamos, para ponerlo en fácil, las personas que quisieran ir hacia la FP pueden entrar a la página web de las FPs. En el principio de Habitat, porque los que se van a inscribir por primera vez, que es otro tema, solamente pueden hacerlo en Habitat. Ahí sí no hay otra forma. Sí, en cambio, a los que ya tenían inscripción seguirán en su AFP que estaban, ¿no? De acuerdo. Entonces, si yo el primero de agosto nunca he estado en una FP y quiero ir hacia el sistema de AFPs, entonces necesariamente tengo que irme a AFP Habitat. No hay otra. Sí, no hay otra. Exacto. Si yo en algún momento antes, o inclusive hasta ahora, sigo aportando, o dejé de aportar en un montón de tiempo, pero tengo ya un código dentro del sistema privado de pensiones, independientemente en qué AFP, porque igual me podría cambiar en cualquier momento también. Correcto. Usted se queda en esa AFP y no podría inscribirse ni debería hacerlo en Habitat. Sí, pero hay una consulta. ¿Qué pasa si yo he estado en una AFP, digamos, X, de acuerdo, hace tres, cuatro años, dejé de aportar porque dejé de aportar, de acuerdo, salí de planilla, me volví independiente, ahora soy independiente y emito recibos por honorarios, pero yo ya tengo mi código y por lo tanto, digamos, el próximo recibo por honorarios que emite en agosto, me van a tener que retener, si es que es una empresa, por ejemplo, me van a tener que retener y depositar en la AFP en la que yo ya he estado inscrito desde hace tres años. Con lo cual usted tiene que alcanzar un documento en donde está inscrito, ¿no? Ok, luego voy a preguntarle en el detalle para saber qué documento. Pero mi pregunta iba a lo siguiente. ¿Qué pasa si es que yo ya no quiero estar en esa AFP, quiero cambiarme? En ese caso, sí es posible. Sí, hay un procedimiento, de hecho, para cambiarse. De acuerdo, pero sí es posible. Sí, es posible, claro, claro, claro. Lo que no puede hacerse es que las personas que recién se inscriben y entran a AFP Habitat, ellos sí no pueden cambiarse. Se quedan, empiezan por Habitat, es digamos un paso por paso. Y se quedan ahí hasta la siguiente licitación. Entiendo que de ahí en adelante ya entran dentro del régimen que usted puede cambiar. Sí. Ok, de acuerdo. Pero eso no es un régimen tan simple, sino ya la CBS va a determinar las normas para hacer el cambio. Así que por ahora es como que siempre voy a estar en Habitat por ahora. Sí, por ahora. No hay casi mucho tema que hablar ahí. Ahora, ese es el primer camino. El segundo camino es, no quiero la AFP, quiero la ONP. Correcto. ¿Cómo hago para entrar al ONP? Bueno, es una cosa parecida, ¿no? Ahí entramos a la ONP que, digamos, es el equivalente del Habitat en el sector privado. Y otra vez estamos hablando de un sistema amigable. Insisto, una vez más, como quien normalmente gira recibo de honorarios lo hace para empresas, estas empresas, para los que no saben inscribirse por sí mismos, van a estar, yo diría, de facto obligadas. Yo no diría estimuladas, sino obligadas a ayudarme a inscribirse al trabajador independiente. De acuerdo. Igual teníamos ahí los teléfonos para aquellas personas que quisieran inscribirse a la ONP, el 595-0510 y el 0, la línea gratuita, 0-801-12345 o a costo de llamada local. Y básicamente la web, pues, de la ONP, www.onp.gov.p. Aquí, ya sea entonces, tengo un camino o tengo otro camino. ¿Cuál es mejor para usted? Ah, ese sí. Dependiendo de qué. Ese sí es una pregunta difícil porque van a pensar que han pagado las AFPs y esa no es la idea. Y yo lo que le puedo decir, y tengo que serle honesto, hay que hacer un caso por caso de los trabajadores porque influye el tiempo que espera aportar la persona, influye la edad. Como regla básica general, quien va a aportar más tiempo en una AFP, como es una especie de cuenta personal de ahorros, le conviene a ella porque va a recibir en base a lo que usted ha puesto. En cambio, en la ONP se garantiza una jubilación por un importe mínimo. ¿Qué es cuánto? No lo tengo en este momento en el radar, pero por decir, si el mínimo fuera 400 soles en la ONP y yo saco mi cuenta en la AFP que me va a dar 100 soles, a ojos cerrados tengo que escoger para irme a la ONP.